Música Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video En el video anterior con Salvador fuimos a dejarle una bicicleta de parte de nuestra amiga Sonia Preciado y Marina Barron Y si te gustó Si de verdad Y pues tenemos un vuelto de ellas entonces vamos a comprarle hoy tenis a Salvador Buenas Buenas tardes Buenos días ¿Cuál te gusta? Entra pues Queremos un par de zapatos pero ahí el niño va a escoger Uno es así Oh sí ¿Qué precio tienen esos? Vamos a ver si los alcanza Salvador Y a ver si hay de tu talla A ver si hay de tu talla A ver 36 igual que lo que pasa 36 era No No era 36 Tiene tallas O son únicos los que están ahí O son únicos los que están ahí Que estos son únicos los que están ahí Ay Salvador ¿Qué tallas son esos? 40 Ay demasiado grandes 36 ¿Qué números son los que tenés puestos? Estos son 36 36 Sí pues Tienen que ser 36 Mira ahí Mira ahí Ahí te se la sé Mira ahí Se los llevan a A ver si se los pasó Es que había puño Mira Pues qué haces hasta allá Y que vos vendieras 36 Él va a vender Que vayan a esos Los reglas son esos De que se doblan ¿Qué haces hasta allá La otra bien atenta Mira 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 ¿Qué tallas necesitas? Sí Es bien Chute Cómprame las piezas Mira Es bien Chute Mira hasta donde anda metido No toques Si no va a comprar No 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 Los estilos Mira acá Porque no hay de tu talla Y de estos de aquí Si tiene de talla 36 Esos Esos A ver ¿Qué tal es eso? Esos 35 35 Si se ven pequeños ¿Y aquí no tienen otra numeración? ¿Estos así vals? ¿No te gustan? No No Esos no hay Sí Esos están acá Chiquitos Probatelos ¿Probatelos? ¿Probatelos? No 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 Sientate Este es un 36 Mira Por si te gusta La verdad es que ya estoy yo aquí adentro también Siguiendo a Salvador Yo los veo muy chiquitos papá Yo los veo muy chiquitos papá Sí Sí Muy chiquitos Demasiado pequeños Estos son 36 Estos son 36 También por si te gustan Estos son 37 Por si te gustan Probatelo No 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 ¿Qué tal son esas? 36 Ok Probatelo Probatelo Chavo Probatelo Ay no 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 Sí La verdad Sáquelo de ahí Dígale que si no están ayudando Que se salga No estoy ayudando ¿Me quedó hoy? Ay no Igual que vos Esos si te quedan ¿Verdad? Sí Esos ¿Te gustan? Mira con cara ¿Te gustan esos o no? ¿Sí te quedaron? Sí ¿Seguro que sí te gustan? Si no Pues miramos aquí otros ¿Y esos? ¿Y esos? Ay estos ¿Qué tallas son? Un 36 Ay sí Son puma Son otras ¿Esto son un 36 también? ¿Esto son un 36 también? Los morados Los rojos Ay esa cosita Mira que bonita Venga esa cosa no le queda acá Mira Mira Pero quiero una nena Entonces no me emociono con cosas de mal Ay salvador ¿Qué tallas son? 37 37 ¿Pero de dónde no te quedan? ¿De largo o de ancho otra vez? De largo ¿De largo? Sí ¿De largo? Pero si están bien largos Tal vez si te quedan Lo que no te quedan es de ancho Sí ¿Pero? ¿Y cómo así ven? ¿Cómo así ven? Estos dos Aridas ¿Aquí están bien? ¿Qué nomás son? Ah 39 ¿Qué nomás son? 39 39 39 ¿Pero es una más grande? Pero una ¿Qué salga? ¿Lo que me tiene más grande? Estos no te quedaron Esos Estos están grandes Mira Es lo que Si no me quede Ya O sea no son reales O sea aquí sí son reales Pero no son reales La señora nos averigüe los precios Porque ya no se ni En este mes numeración es grande ¿Esos te gustan entonces Chava? Chava ¿Esos te gustan? Me gustan pero se saben a mi piel Lo que pasa que los tienes que amarrar Yo te estoy diciendo que te quedan grandes Amarralo Mira ¿Ya viste? Le quedan grandes El mismo ¿Qué talla son? 37 y medio Ajá ¿Ven? Ay ya 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 ¿Y esos se sacan? Te van a hacer ampolla Quiero ver bajarte Volteaste Bájalo ¿Será que no le hacen ampolla a vos? A ver Caminada Quiero Si no te rosa Bien Ve Le van a hacer ampolla Bueno Después de un gran tiempo aquí En que si En que no Este me gusta Este no me gusta Ahora al fin se decidió Se va a llevar dos pares de tenis El El muchachón Entonces Eso es gracias a Marina Y a Sonia Apreciado Estos son los dos pares que se va a llevar a Salvador Que le vamos a comprar Nos alcanzó para los dos Del vuelto de Sonia Apreciado Y de Marina Barrón Porque ya les había dicho que Sonia Había mandado 850 guisales Marina Es chula Marina Siempre colaborando ahí Igual que Sonia Marina colaboró con 1160 Se compró la bicicleta Ella nos dieron para viáticos Incluso sobraba un vuelto Ella dijo que se ocupara en lo que más se necesitara Y pues la otra vez Salvador nos comentaba De que Él no tenía Él no tenía zapatos Que solo tenía un par de zapatos Y que cada vez que iba a estudiar Y era tiempo de lluvia Pues se le mojaban sus zapatos Y nomás llegaba Tenía que irlos a poner a secar Y a veces se los llevaba húmedos Al siguiente día Entonces con el vuelto Sonia y Marina Se compró esto Muchísimas gracias Que Dios les bendiga Ahora ya te entregamos los zapatos Si los arruinas Los ensucias Ya es rollo tuyo Son bromas Salvador Guarda los estelos Ay ya llegamos Ya llegamos Se lo traje vivito Super vivito Mire lo que le compramos Ay de veras señor Mirad la mamá como se molesta De verdad como dijo No se vieran a molestar Mire Ay que bonito Te metiste Si se los midió Si tardamos escogiendo Ay de veras Dos Mira papá Mira Que más pedís vos a Dios y a ellos Se los mandó la misma Las dos señoras que le mandaron la bicicleta Las dos Ellas mismas le como Habían mandado Una había mandado Mil ciento sesenta La otra había mandado Ochocientos cincuenta Se compró la bicicleta Y ellas costearon viáticos Y ellas tenían un restante Entonces ellas me dijeron que se le comprara lo que más necesitara Y él aquel día me dijo que solo tenía un par de tenis Y que estaban ahorrando Ya lo vi aquí se me dijo que estaban ahorrando para comprar el par de tenis Y pues como alcanzaron para dos Entonces le compramos de una de las dos par de tenis Y dice que gracias a ellas verdad Porque ellas pusieron el dinero Pues entonces La verdad que gracias Muchas gracias por todos los tenis Muchas gracias Gracias por todo Gracias Gracias por los dos tenis que me compraron O más que Más que Más que De emoción De la lesión no puede hablar Pero Muchas gracias Que Dios los bendiga Que Dios siga todos los pasos Que Dios los proteja Y todo Muchas gracias Muchas gracias por estas personas La señorita me está contando Ahorita que son dos personas Que de verdad Mandaron esta ayuda A mi bebé Pues la verdad que Como vuelvo a decir Este No No tengo Como para poder trabajar Por mi situación Como estoy Entonces Él necesita Muchas cosas De mi Pero es algo Que yo ya no lo puedo dar No le puedo comprar Pero la verdad de corazón Se los agradezco Por la bicicleta que lo han enviado Y también por los zapatos Que le fueron a comprar Las señoritas ahorita Y aquí me Me trajeron El regalo Que le han mandado A salvador Por mucho Le va a servir La verdad Entonces Que Dios les bendiga Y muchas gracias Bueno Gracias Sonia Y gracias Marina Saben que las quiero Muchísimo Gracias por apoyarme Con Con salvador Gracias por darle A él este detalle Y a cada uno de ustedes Si desea apoyar A salvador De una u otra manera También se los vamos A agradecer Ya que Mateo de la Cruz Le colaboró Con víveres Dani Triguero Le colaboró La primera vez Con su bote de leche Y unos víveres Entonces Que podamos seguir apoyándolo Es un niño muy trabajador Y la verdad Es de que se lo merece Trata la manera De salir adelante Y pues ahí está Super feliz No olviden suscribirse al canal Y hasta la próxima Si chavita Ya